Juan Carlos Socorro, entrenador del Panadera Pulido, una victoria, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, disputado, como sabíamos que iba a ser, no, aquí en el equipo de Pedro Hidalgo, mucha segunda jugada, poco fútbol y al final, pues mira, hemos tenido la suerte de cara y nos hemos llevado al partido. ¿Y el rendimiento de los jugadores sobre el terreno? No, eso siempre es un 10, el rendimiento de los chicos míos siempre es un 10, eso no falla nunca. El equipo ha tenido muchas rotaciones en las últimas jornadas, ahora hay una lesión de Iome, ¿hay banquillos? Sí, somos 20, 21 futbolistas y están todos desesperados por jugar, a partir de ahí lo mejor para el equipo es que este de todos, esperemos que lo de Iome no sea nada, se queden un susto y a seguir peleando porque tenemos una buena plantilla. Gracias. 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 Gracias.